Buenos días, niños y niñas. Vamos a empezar nuestro día con el área de personal social. Nuestro tema para hoy día es cómo surgió nuestra diversidad cultural en nuestro país. Esto pertenece, no se olviden, a la semana 13 del programa Aprenda en Casa. Esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer la historia de Iyari y de Ricardo y también de conocer algunas costumbres de sus familias. Recuerda que Iyari nos contó de dónde eran su mamá y su papá y Ricardo nos contó lo que había aprendido con sus compañeros en el aula. Las manifestaciones culturales de nuestra familia forman parte de nuestras vidas desde que nacemos. También aprendemos otras en el lugar donde vivimos. Por ejemplo, como lo hacía Iyari, ella aprendió mucho de las costumbres de su familia, que eran de la selva y de la sierra, pero también estaba aprendiendo mucho del lugar donde ella vivía, que era Chimbote. Nuestra meta para el día de hoy es reconocer las manifestaciones culturales de nuestra familia y las lenguas de la región. Antes de iniciar con nuestra actividad, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos realizados esta semana. Hoy día vamos a leer sobre el Tinkui. ¿Has oído hablar de esto? El Tinkui es una palabra en quechua que significa encuentro y también es precisamente un encuentro anual de estudiantes de sexto grado de primaria de diferentes pueblos indígenas y comunidades afroperuanas. Ellos se reúnen en Lima para intercambiar experiencias, conocimientos y formas de ver el mundo. En este evento, o este evento está organizado por el Ministerio de Educación. Aquí miren, nosotros tenemos algunas fotografías que nos muestran cómo es que se realiza este evento. El objetivo del Tinkui es promover el diálogo intercultural y la participación a través de acciones para reconocer, vivir y aprender a respetar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Cada actividad tiene un tema diferente. Por ejemplo, en el 2016, las niñas y los niños que participaron en el Tinkui compartieron juegos propios de su región, como lo podemos ver aquí, ¿no es cierto?, juegos de su región. En el 2017, fue el intercambio de prácticas cotidianas, ¿no?, de su cultura y del lugar de origen. En el 2018, el tema fue los alimentos de la comunidad, aprendiendo a vivir sanos y sin anemia. En el 2019, los niños que participaron en el Tinkui fueron recibidos por otros menores de su misma edad en 10 colegios de Lima Metropolitana, con carteles en la mano. Las y los estudiantes de Lima dieron una calurosa bienvenida a sus visitantes, con quienes compartieron una mañana en diferentes actividades en las salas de cómputo, teatro, deporte, cocina, etc. Como ves, esta es una actividad que promueve nuestra diversidad cultural y evita que muchas de nuestras costumbres tan interesantes se extingan en el tiempo. Ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Primero, ¿por qué es importante que en eventos como el Tinkui y los niños intercambien las manifestaciones culturales? Escribe, por favor, una respuesta clara y precisa. ¿Has tenido la oportunidad de intercambiar o mostrar a otros niños las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Dónde y cuándo? Cuéntanos. ¿Podrías poner en práctica la experiencia de los niños del Tinkui en tu comunidad? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál de los temas abordados en los Tinkui de los últimos años te gustaría compartir con tus compañeros? Esa sería la última pregunta de esta parte. Ahora, ¿sabes cuántas lenguas se habla en nuestro país? Recuerda que en el programa del día de ayer de la televisión, tú lograste identificar cuántas eran las lenguas. Muy bien, las lenguas que se hablan en nuestro país, tanto indígenas como originarias, son 48, ¿no es cierto? Algunas de las lenguas más conocidas son el Quechua, el Asháninka y el Aguajún, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este mapa, tú tienes marcadas de diferentes colores las lenguas que se hablan en esas partes del Perú. Podrías ubicar dónde vives o de dónde son tus abuelos y ver más o menos qué lenguas se hablan en esos lugares. Puedes preguntarle a tus familiares si conocen acerca de esa lengua. Ahora que te ubicaste en el mapa, responde las siguientes preguntas. ¿En qué región vives? Puedes hacerlo, no te olvides, en tu cuaderno o en hojas de rehuso. ¿Qué lenguas originarias se hablan en la región donde vives? Pregúntales a los miembros de tu familia, a la mamá, al papá, a los tíos o a los abuelos, qué lengua originaria hablan o conocen. Ubica en el mapa los lugares donde se habla, quechua, aymara, a shanincan y aguajún, y escríbelos debajo. Ahora, imagina que te han convocado para ser parte del comité del TINQUI. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué propondrías? ¿Qué actividades crees que serían importantes realizarlas en el TINQUI para este año 2020? Yo creo que este año, por toda la contingencia que estamos atravesando, tendría que ser un TINQUI virtual. ¿Qué actividades propondrías? ¿Qué manifestaciones culturales te gustaría compartir con otros niños y niñas de las diversas regiones del Perú? Puedes proponernos tus ideas en una hoja como esta, ¿no es cierto? En una ficha como esta, luego dibuja qué manifestación cultural te gustaría compartir con otros niños y niñas de las diversas regiones del Perú. Puedes elegir cualquier manifestación cultural, recuerda que lo que yo te pongo aquí es solo un ejemplo. Luego, explica dos razones para tu propuesta. ¿Por qué elegirías esa manifestación cultural? Escríbeme dos razones. Ojo, no te olvides que el TINQUI es un espacio que promueve en los estudiantes el interaprendizaje, la práctica de actitudes para el diálogo intercultural y la participación para fortalecer nuestra identidad cultural. Cuando termines de hacer tu propuesta, puedes revisar tus aprendizajes en este cuadro. Si lograste explicar de qué trata el TINQUI, marca sí. Si todavía no lo lograste, marcas no. Escribí las razones por las que realicé la propuesta del TINQUI, de igual manera, marca sí o no. Ubiqué en el mapa cuáles son las lenguas que se hablan en mi región, de igual forma, colocas sí o no. Me fue sencillo entrevistar a mi familia para recoger información. Aquí también lo vas a marcar de esa manera. Esas son todas las actividades para el día de hoy, finalizando con esta. Si no marcaste alguno de los casos anteriores, dialoga con un familiar para saber qué necesitarías mejorar para lograrlo. Puedes escribir dos acciones concretas que tú podrías realizar para lograr los aspectos que no lograste cumplir. Que tengas un buen día. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!